Quiero darte la bienvenida a este video donde compartiré contigo lo que significa soñar con un chaleco antibalas. Si tú en tu sueño te ves llevando un chaleco antibalas o una armadura, significa que ejerces una excesiva precaución en tus asuntos. No estás dispuesto a correr riesgos que puedan perjudicarte de una u otra manera. Si en tu sueño te ves usando un chaleco antibalas, eso significa que eres demasiado precavido. Y esto es bueno hasta cierto punto, pero si sigues de la misma forma te da miedo a arriesgar. No tienes ese lado aventurero, el lado de tenerle miedo al éxito, significa entonces que te vas a quedar en el mismo lugar. No vas a obtener ese ascenso que tanto anhelas ni alguna consecución de logros que son muy importantes para ti. Es una invitación del universo para que te relajes. Tú tendrás la protección en la comunicación con personas cercanas, con amigos y con familiares. No trates más de ocultar tus emociones y tus sentimientos, ni tampoco te cierres ante las personas que te rodean. Esto definitivamente se convertirá en un gran problema. Básicamente porque puede causar una explosión emocional y puedes provocar peleas con personas cercanas, con personas del trabajo, con tu familia. Así que debes ser mucho más abierto en tus sentimientos para que de esa forma generes un ambiente mucho más gentil, mucho más humano con las personas de tu entorno. Si en tu sueño ves a terroristas, a bandidos que están vestidos con chaleco antibalas, esto predice la envidia de alguien cercano a ti. Debes simplemente cuidarte de las personas que te rodean y aquellas que no te aportan alegría, que no te generan algo positivo en tu vida. Simplemente desecharlas para que no sean ellos las causantes de que no puedas alcanzar el éxito en tu vida. Si simplemente el chaleco antibalas está en tu sueño, pero por ahí tirado, por ahí puesto y simplemente no lo usas, no lo determinas mucho, esto significa que estás evitando el peligro. Tienes una buena prudencia y una cautela razonable, lo que hace que no te vas a meter en problemas próximamente. Si por el contrario ves que el chaleco antibalas tiene restos de bala, debes estar atento, porque puede ser que te esperen algunas situaciones que se te salgan de control. Tendrás que ser muy cuidadoso en los próximos días para que ninguna situación pueda convertirse en alguna dificultad. Si en tu sueño ves que alguno de tus seres queridos lleva un chaleco antibalas que lo está usando, significa que esa persona te está ocultando algo que es muy pero muy importante para ti. Así que habla con esta persona, intenta crear confianza para que la relación mejore y puedas obtener esa gran información que es muy importante para ti. Y bien, quiero darte las gracias por haberme acompañado hasta el final del video. Espero que la información haya sido de mucho valor para ti. Quiero invitarte a que descubras en este canal cientos de videos sobre sueños, personalidades según el signo zodiacal, compatibilidad en el amor, etc. Por último, quiero desearte mucha salud, mucha prosperidad, pero sobre todo mucho, pero mucho amor.